Bendiciones para todos en esta tarde, queridos hermanos de Radio Natividad. Con ustedes os bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Señor, seguimos de la mano de Nuestra Reina del Cielo en esa gran advocación de Nuestra Señora del Carmen o Nuestra Señora del Carmelo, ella a quien nos encomendamos en estos nueve días. Padre Santo, te suplicamos que la Virgen María, Madre y Hermosura del Carmelo, nos asista con su intercesión a todos los que hoy seguimos haciendo esta novena en su honor, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos con mucha fe, con mucha devoción estos nueve días, ya hoy en el segundo día, pidiéndole a esa Señora del Carmelo por todos nosotros, por todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Y con mucho amor, con mucho gozo en el corazón y con mucha devoción, porque es nuestra Mamita María, decimos Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, oh Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, os confío en que por vuestra infinita bondad me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa. Y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén, amén, y amén. Día Segundo Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, los favoreciste con tu familiar atrato y dulces coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza y ejemplo de que dichosamente gozaron. Te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo su luz, para conocer su infinita bondad y amarle con toda mi alma, para conocer mis culpas y llorarlas, para saber cómo debo comportarme, a fin de servirle con toda perfección, y para que mi trato y conversación sean siempre, para su mayor honra y gloria, y edificación de mis prójimos. Amén, amén, y amén. Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo, Nuestra Señora del Santo Escapulario, venimos a pedirte por todas esas personas que en estos momentos están sufriendo, y te claman que consueles sus corazones, por todos los que están enfermos del alma y del cuerpo, en Venezuela y en el mundo entero. Escucha nuestras súplicas, Madre del Carmelo, ayúdanos y protégenos, sigues siendo esa Madre, intercesora ante tu amado Hijo Jesús, que todo lo que te hemos pedido, Virgencita, y que nuestra devoción, sea cada día más grande. Escúchanos Virgencita, y pídele a tu Hijo amado, por todo lo que te hemos encomendado, en este segundo día de la novena. Te lo pedimos, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y en el cuerpo, para que seamos un buen olor de Cristo, en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en el mar de la vida, hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. reina del cielo, reina del cielo, que un día gocemos de tu compañía en la eternidad, y proclamemos contigo la grandeza del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración final para todos los días. Oración a Nuestra Señora del Carmen. Oh Virgen del Carmen, Madre amorosa de todos los fieles, pero especialmente de los que visten vuestro sagrado escapulario, en cuyo número tengo la alegría de estar incluida, y todos nosotros incluidos. Intercede por todos nosotros junto a vuestro divino Hijo. Obtenednos que después de una vida verdaderamente cristiana, expire revestido del santo escapulario, y librándome del fuego del infierno, conforme prometisteis, merezca salir cuanto antes, por vuestra intercesión poderosa, de las llamas del purgatorio. Oh Virgen misericordiosa, vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros, es señal de vuestro amor y de alianza para siempre entre vos y vuestros hijos. Haced, pues, que el escapulario me una perpetuamente a vos, y libre para siempre mi alma del pecado. En prueba de nuestro reconocimiento y fidelidad, nos ofrecemos a ti, consagrando en este día, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, y todo nuestro ser. Y porque os pertenezco enteramente, guardadme, Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, hasta nuestra última agonía, sé nuestro amparo y protección. Amén, amén, y amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy segura, pues, yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos o nunca nos dejes, y ya que nos amas y proteges tanto, con amor de verdadera Madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh María del Carmelo, sin pecado concebida, rogad por todos nosotros, que recurrimos a ti. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, por estar allí en el silencio, compartiendo junto a nosotros, esta gran novena, a Nuestra Señora del Carmen. Estuvimos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Amén. 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 Amén.